¡Qué gusto saludarles nuevamente! Sean bienvenidos alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria a esta sesión de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Alberto Ábrego y compartiré con ustedes contenidos relacionados con la asignatura Lengua Materra. Tendremos la oportunidad de revisar información y desarrollar algunas actividades para seguir aprendiendo juntos. Claro, todo esto como un recurso que les ayudará a continuar con su aprendizaje. El nombre de esta sesión es Graficando Ando. Y junto con ustedes, desde la seguridad de su hogar o donde se encuentren, revisaremos información sobre cómo interpretar información contenida en gráficas. Esto, como parte del proceso que se sigue para lograr el aprendizaje esperado, analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe. Para esta sesión de Graficando Ando, los materiales que vamos a necesitar son cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Les sugiero que en la medida de lo posible, tomen notas y registren aquellas dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión, para que las resuelvan posteriormente, ya sea al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que les propondré. Para dar inicio, quiero compartir con ustedes una información muy interesante que encontré acerca de una aportación del pueblo maya. Esto es, el sistema de calendario maya. Usando sus conocimientos de astronomía y matemáticas, los mayas desarrollaron uno de los sistemas de calendario más avanzados y exactos en la historia de la humanidad. El sistema de calendario maya tiene sus raíces en antiguas civilizaciones indígenas mesoamericanas, particularmente la Olmeca. El calendario maya es complejo y sirve tanto para propósitos prácticos como ceremoniales. El sistema de calendario maya incluye varios calendarios que miden periodos de tiempo de diversas duraciones. Estos calendarios están basados en ciclos solares y planetarios y humanos. Se conocen comúnmente tres calendarios cíclicos que usan los mayas. Estos incluyen el Haaf, que es un calendario solar de 365 días, el Tzolquín, que es un calendario sagrado de 260 días, y la Rueda Calendárica de 52 años. Además, los mayas desarrollaron el calendario de cuenta larga para asignar fechas en forma cronológica a eventos míticos e históricos. El Haaf, el calendario solar maya llamado Haaf, es una cuenta de 365 días y por lo tanto se aproxima a nuestro año solar. La palabra Haaf significa año en el idioma maya yucateco. El Haaf está compuesto por 18 meses de 20 días cada uno, más un mes que consta de 5 días. Cada mes de 20 días, conocido como Winal, tiene su propio nombre. Todos estos 18 meses juntos suman 360 días. El último mes, compuesto de 5 días, se conoce como Wayet. Los 19 meses, en su totalidad, suman 365 días. 18 por 20 más 5 igual 365. ¿Qué opinan? A mí me sorprende la precisión que tenían y, por supuesto, su capacidad de observación. Pero ahora, para continuar con el pasado y su representación gráfica, quiero dar la bienvenida a mi gran amigo, el maestro Alejandro Sevilla, quien imparte la asignatura de Historia y con quien sostendremos una breve entrevista para que nos ponga en contexto precisamente sobre el uso de los gráficos. ¿Qué tal, maestro? Me da gusto compartir espacio y tiempo para que las alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria recuerden que todo lo que aprendemos se vincula de una manera u otra y que somos el resultado de la historia, es decir, de nuestro pasado, ya sea en lengua, tecnología, ciencia o arte. Muchas gracias por acompañarnos, maestro Alejandro. Siempre hemos sido partidarios del trabajo colaborativo y es una magnífica oportunidad para que allá en casa ustedes vean sus ventajas. ¿Qué te parece si para entrar en materia nos cuentas cuándo se inició el uso de los gráficos? Pues no es fácil señalar el momento exacto en la historia en la que nacieron los gráficos. La representación visual de la información se usaba desde tiempos muy remotos, como la lectura de los mayas, por ejemplo, que en su calendario hicieron eso justamente representar los días y los meses. Pero se dio también en forma de mapas geográficos o celestes. Sin embargo, podría decirse que no fue sino hasta el siglo XVIII cuando surgieron los gráficos estadísticos como tales. ¿Para qué se usaban? Bueno, los estudios científicos, económicos, geográficos, sociales y demográficos tenían cada vez más importancia y las distintas disciplinas científicas avanzaban paulatinamente. Los instrumentos y técnicas de medida eran más precisos y mejores y al final, como resultado de experimentos y observaciones, se obtenían un conjunto de datos que se anotaban y analizaban. Pero no era suficiente tenerlos. Había que facilitar su análisis y su interpretación. Maestro, mencionas una gran variedad de disciplinas. ¿Qué es lo que graficaban? Pues, por ejemplo, les platico datos de tiempos anteriores y que hacen ver la necesidad de los gráficos estadísticos. En el siglo XVII se realizaban estimaciones sobre distancias o también se graficaban las estimaciones de los años restantes de vida en función de la edad de las personas. Ya para el siglo XVIII, además de que siguen desarrollándose mapas, aparecen nuevas formas de representación. Por ejemplo, y esto seguramente le resultará familiar si han elaborado informes. Se crearon los gráficos circulares y de barras. La intención era que, a través de la agrupación ordenada de datos, como ocurre en las gráficas de barras o el uso de símbolos, en el caso de los mapas, se representaban de manera más clara los datos que se querían compartir. Finalmente, maestro Alejandro, ¿cuál consideras que sea la importancia histórica del uso de los gráficos y la interpretación de la información contenida en ellos? En definitiva, los gráficos como herramientas de visualización permiten a los profesionales de diversas áreas acceder a los datos de una manera más ágil y sencilla. Imagínense, en un universo donde la cantidad de datos útiles para analizar no deja de crecer, cada vez son más necesarias este tipo de herramientas que facilitan la obtención de valores procedentes de esos datos y, con ello, la toma de decisiones relativa al presente y al futuro de una determinada actividad. El análisis e interpretación son herramientas invaluables y deben ir siempre de la mano para facilitar el conocimiento, pues mientras el análisis busca dar respuestas, la interpretación se enfoca en la parte explicativa, en interpretar eso que se ha averiguado sobre los datos. Muchas gracias, Maestro Alejandro Sevilla, por acompañarnos y enriquecer nuestra sesión. Te invito a que te quedes con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Espero que esta sesión les resulte interesante y les sea de mucha utilidad. Me parece que ha sido una plática muy valiosa porque nos muestra cómo esto que hoy estudiamos ha sido una preocupación de la humanidad desde hace muchos siglos. Además, podemos observar cómo se vinculan las diferentes asignaturas, lengua materna, historia, ciencias, matemáticas. Ahora los invito a ver este video para recordar que nuestro contenido en esta sesión se centra en la interpretación contenida en gráficas. Acompáñenos entonces a ver con atención la ciencia por escrito. Los recursos gráficos tienen como función principal complementar la información y los datos encontrados en un experimento o investigación. En el caso del informe experimental, los recursos gráficos aclaran, complementan y amplían descripciones o explicaciones de conceptos, procesos y resultados, por lo que es importante conocer sus características y usos. Las gráficas sirven para representar datos, generalmente numéricos, mediante líneas, superficies o símbolos. Algunos ejemplos de gráficas son el histograma, la gráfica de pastel y el polígono de frecuencias. La utilización de una u otra dependerá de lo que se desee representar. Por ejemplo, la gráfica de pastel es mejor para mostrar la distribución de porcentajes o la relación de cada parte con respecto a un todo. El histograma permite comparar el comportamiento de una variable, como el peso o la altura, en determinados casos, mientras que el polígono de frecuencias se utiliza cuando se desean comparar dos o más elementos. Las tablas sirven principalmente para ordenar y clasificar datos, de tal forma que permitan la consulta y comparación de la información. En el informe de experimento, las tablas son útiles para mostrar datos precisos y repetitivos del proceso de experimentación. Los diagramas son recursos que expresan visualmente un proceso. Permiten mostrar las diversas relaciones que guardan distintos elementos entre sí. En los informes de experimento, sirven para sintetizar el procedimiento y sus resultados. Algunas recomendaciones para utilizar eficazmente los recursos gráficos son Colócalos cerca del contenido al que se refieren y menciona en el texto su relación con los datos que representa. Nóméralos y acompáñalos de una leyenda que describa su contenido y aclare los símbolos o abreviaturas que aparezcan. Utiliza diseños simples y no repitas la información en otro gráfico. Revisa que cada recurso sea significativo y relevante para el informe. Por último, no abuses de ellos. Los recursos gráficos por sí solos no dicen mucho. Su función principal es acompañar, reforzar y complementar lo escrito para facilitar su interpretación. Pues muy bien. Hemos visto en el video que los recursos gráficos complementan la información textual con imágenes y ofrecen una perspectiva visual de la información escrita. Los diagramas, tablas y gráficos se usan en artículos académicos para presentar resultados complejos de una manera fácil y entendible. Y nosotros, en esta ocasión, los aplicaremos para tener un panorama más claro de los resultados de un informe. Fíjense bien que aunque en el video habla de un experimento científico, aquí lo abordaremos desde el punto de vista de un estudio de tipo social. Los informes son documentos escritos que tienen como objetivo registrar los pasos o las observaciones del proceso de un experimento de corte científico, un estudio social o económico hasta llegar a sus resultados. En ese mismo informe, el investigador establece las conclusiones a las que llegó a través del experimento, investigación o estudio. Los informes de investigación son realizados desde edad escolar. Por ejemplo, en las clases de biología, historia, formación o lengua materna, el maestro pide a los aprendices de investigadores, es decir, a los alumnos, que al final de cada experimento o indagación entreguen un informe. Estos informes también se usan en estudios y disciplinas más avanzadas, ya que los investigadores profesionales y otros científicos los emplean de forma recurrente durante sus investigaciones. En general, podemos decir que los informes funcionan como una especie de prueba o evidencia de que el trabajo fue realizado, además de ser un documento de consulta para los interesados en el tema. Es decir, los informes son una constancia de que el experimento fue llevado a cabo por el investigador o investigadores. Además, como estos documentos también sirven para anotar los datos y particularidades que se observaron durante el proceso. El investigador tiene un registro donde localizar las características, los posibles avances, la metodología implementada, así como inconvenientes surgidos durante el proceso y los resultados de su investigación. Asimismo, servirá a futuros investigadores que se interesen por el tema que se trató en el experimento. Por ejemplo, un nuevo investigador puede recurrir al informe que realizó otro con el propósito de ampliar el objeto de estudio y aportar nuevos elementos. Dentro del campo estudiantil, los informes les permiten a los docentes evaluar el desempeño de sus alumnos en las distintas asignaturas. Es más común este tipo de textos en biología, física y química, pero sin duda, las investigaciones de tipo social no se quedan atrás. En suma, podemos decir que la redacción de estos informes hace que los estudiantes se familiaricen con la metodología de investigación. La estructura de un informe de investigación consiste primeramente en el título, el cual debe reflejar el contenido. En la introducción, se colocan las motivaciones del trabajo. En la parte del desarrollo, el investigador debe detallar los procesos del experimento. Y, finalmente, en resultados, se colocan los datos obtenidos después de realizar el experimento. En esta parte vendrán los gráficos y la interpretación que se hará de la información que se expone en ellos, es decir, una explicación sencilla y clara de los resultados obtenidos en la investigación. La interpretación de las tablas es sumamente útil para comprender los datos y la información vertida en las gráficas, entender el proceso de investigación y, por ende, entender la realidad social, económica, científica, según el ámbito en el que se lleva a cabo la investigación. Sobre todo, nos permite elaborar nuestras propias conclusiones y opinar sobre el tema o fenómeno que se investigó. Detengámonos en los resultados. ¿Qué es lo que queremos analizar? ¿Qué es lo que utilizaremos? ¿Cómo lo haremos? Pasemos, entonces, a los gráficos que, como hemos estado mencionando, son una manera de representar visualmente estos datos que nos ayuda a comprenderlos mejor y más rápidamente. El diagrama de barras o gráfica de barras es uno de los gráficos más sencillos y también más utilizados. Seguro que lo han visto muchas veces en Internet o en la televisión cuando se habla de estadísticas. Las gráficas de barras permiten visualizar rápidamente tendencias y comportamientos. Son muy fáciles de entender. atractivas visualmente y ayudan a contrastar muchos tipos de datos, nominales o numéricos. Están comprendidos por dos líneas. Una horizontal, o eje de las X, y otra vertical, o eje de las Y. Y ambos se intersecan formando un ángulo de 90 grados. En el eje de las X aparecen los datos y en el eje de las Y, la frecuencia o el número de eventos. Trabajemos un ejemplo para interpretarlas. Los datos nominales que pueden aparecer son informativos. Por ejemplo, los meses del año o los días de la semana. Los datos de tipo numérico se muestran según nuestras necesidades. Pueden ser de uno en uno, de dos en dos, o de cinco en cinco, por ejemplo, de acuerdo con las cantidades que manejamos. Posteriormente, se marca la frecuencia a cada dato y se dibuja la barra. En caso de que existieran valores negativos, también se admite de ser necesarios y en tal caso, la barra estaría por debajo de las X, es decir, del eje horizontal. Observemos que en este caso, en el eje de las X, tenemos cuatro meses. Aquí observamos la preferencia de compra de un producto motivada por la publicidad y establece cuatro rangos o categorías diferentes. Menores, adolescentes, adultos y adultos mayores. A partir de la información plasmada en la gráfica de barras, yo puedo decir que mi interpretación es la siguiente. Se aprecia que en el último mes aumentaron las compras de ese producto particularmente por adultos mayores. Quiero mostrarles una variedad que es cuestión de gusto y que puede funcionar de forma similar a la gráfica de barras. La gráfica de líneas. Aquí hay una línea que va uniendo puntos y muestra el comportamiento en este caso de la preferencia de compras. Como es visible, son los mismos datos los meses, enero, febrero, marzo y abril, los mismos rangos, menores, adolescentes, adultos y adultos mayores y la misma cantidad de preferencia de compra. Por lo tanto, las inferencias que yo hago al respecto de los datos que se observaron en los tres gráficos sería la misma que ya mencioné. El aumento se dio sobre todo en la población de adultos mayores. Excelente. Ahora bien, si ya tenemos identificada la frecuencia de eventos, puede ser que nos presenten esos mismos datos pero en porcentajes. Observemos justamente el mes de abril y aquí viene otra gráfica que conocemos como circular o de pastel. Para ello, a través de una regla de tres, el autor del informe convirtió los datos a porcentajes y posteriormente construyó con ellos este tipo de gráfico. Es notoriamente mayor la preferencia de adultos mayores, después menores, adolescentes y finalmente fueron los adultos quienes mostraron menos interés por el producto que se analiza. Veamos la comparación de ambas gráficas. En la gráfica de barras del lado izquierdo de su pantalla tenemos el conteo de asistencia mientras que en la del lado derecho que es una gráfica de pastel se observa el porcentaje. Aquí la interpretación se ratifica y se puede decir que ese producto en este caso servicio es preferido por los adultos mayores conforme va cambiando la estación. Como nos hemos dado cuenta los datos que se han utilizado son definitivamente más comprensibles a través de los gráficos. Imagínense si en una reunión yo me pongo a hablar de cifras y porcentajes podría resultar muy tedioso pero si les muestro una gráfica visualmente podrán entender aquellas cifras que les quiero compartir. Lo más importante de esto es hacer una interpretación de los datos que se representan en textos discontinuos con el propósito de que la mayoría de las personas comprenda la información resultado de la investigación. Ahora bien gracias a las gráficas puedo también diferenciar y apoyar mis resultados y con base en ello desarrollar mis conclusiones. Por ejemplo en el diagrama de barras simplemente veíamos cuántas personas preferían un cierto servicio en un determinado mes y ya en la gráfica circular puedo llegar a la conclusión de cómo se elevó el porcentaje y puedo suponer que el calor de la primavera influyó para que determinada categoría de usuarios consumiera o participara del servicio. Maestro ¿qué te parece si toda la información que hemos compartido en la sesión con alumnas y alumnos la llevamos a otras situaciones de la vida cotidiana? Eso me parece excelente. ¿Tienes alguna sugerencia? A ver recuerda ¿cuándo viste por última vez una interpretación de resultados de manera gráfica? Pues ahora que lo pienso fue la semana pasada que me entregaron unos estudios de laboratorio y como sabes los términos médicos no son lo mío pero cuando llegué con el doctor me hizo la interpretación de los resultados del estudio. Todo lo que yo no entendía de las gráficas que ahí pusieron el doctor me lo dijo de una manera muy clara y en términos llanos. Cierto los estudios de laboratorio o los análisis que nos manda hacer el doctor son un muy buen ejemplo. Obviamente no tenemos a la mano tus resultados pero observemos esta imagen. En la gráfica de líneas se observan los niveles de glucosa en la sangre se está llevando un seguimiento diario y en esos cuatro días claramente observamos qué día fue más alto. La interpretación de esa información sin ser especialista sería que el incremento de los niveles de azúcar en la sangre del paciente se debe probablemente al consumo de alimentos con alto contenido de azúcar o bien a la ingesta de frutas o verduras lo cual nos da una idea de la causa que puede aumentar los niveles de glucosa. ¿Qué tal, eh? Hasta yo me asombro para que vean cómo las gráficas facilitan la comprensión. Pero estoy seguro de que lo que platicaba el maestro Alejandro al inicio de la sesión lo seguimos utilizando. los mapas. Por supuesto, ahí está el caso del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, que realiza diversos estudios a nivel nacional. Observemos la siguiente diapositiva. ¡Ah! Muy interesante. En el estudio que llevó a cabo el INEGI se utilizan los mapas para representar los datos estadísticos en diversas áreas. Como podemos observar para este estudio se levantó una encuesta acerca del consumo de focos según el clima de la región. Es correcto. Y aquí se puede llegar a la conclusión de que a mayor calor menos uso de focos. Por otro lado, el mapa nos muestra justamente la división de acuerdo con las regiones climáticas. en amarillo la región cálida extrema, en gris la región templada y en naranja la región tropical. Ahora, algo muy importante, la interpretación de los investigadores del INEGI. ¡Mucha atención! pues es a lo que queremos llegar. El progreso en la penetración de tecnologías eficientes de iluminación es muy similar por región, pues en las tres regiones el porcentaje de focos incandescentes es cercano al dato nacional 16.4%. Muy claro de entender. No cabe duda que los gráficos nos facilitan la vida, hacen que la información que se nos ofrece sea útil, clara y al alcance de diversos tipos de público. Obviamente, la información recabada por los investigadores cuenta con veracidad gracias a la participación de múltiples personas encuestadas y esa gran cantidad de datos se concentra en un gráfico que hace más sencilla la interpretación. No olviden que las diversas asignaturas nos complementamos y trabajamos de forma colaborativa. Esta ocasión vimos lengua materna, ciencias, matemáticas, historia y hasta entra en juego sus habilidades artísticas y tecnológicas. Muchas gracias. Les sugiero que para reafirmar lo que aquí vimos, localicen en su libro de texto el aprendizaje esperado, analiza, interpreta y organiza los resultados de una encuesta en un informe para que cuenten con más elementos y podamos interpretar información contenida en gráficas. Llegó el momento de despedirnos de ustedes, pero antes de hacerlo les tengo un reto. localicen en su libro de texto un gráfico, interpreten los resultados y redacten su interpretación. Para finalizar, apoyándose en esos gráficos, expliquen a la familia los resultados y su interpretación. Muchas gracias por su atención, les invito a que continúen aprendiendo y por supuesto, pongamos todo nuestro empeño en este ciclo escolar. Por esta ocasión hemos terminado, pero aún nos queda mucho por aprender juntos. Agradezco nuevamente el valioso apoyo y colaboración del maestro Alejandro Sevilla. No olviden una frase del astro brasileño del fútbol, Pelé, que dijo, ningún individuo puede ganar un partido por sí mismo. Aprendamos a trabajar en equipo. Soy Alberto Ábrego y les recuerdo que les esperamos muy pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.